Música Bueno chicos, buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Croacia y hoy hemos cogido un barquito, porque mirad, nosotros nos estamos quedando en el pueblecito que se ve allí, pero hoy vamos a ir a estas islas que están por aquí, ¿vale? Hay algunas que se puede ir en coche que tienen puente, pero a otras hay que ir en un barco como este. Entonces, este es el barco que reservamos el otro día que visitamos Makarska, Makarska está ahí, mirad todas las montañas que grandes son comparadas con la ciudad. ¡Delfines! ¡Delfines! ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video. Bueno chicos, hemos llegado a la primera parada de hoy, que estamos aquí una hora, el barco ha tardado dos horas en llegar de Makarska hasta aquí, no sabemos en qué pueblo estamos, vale, estamos en el pueblo Jelsa, seguro, ¿no? La primera parada es el pueblo Jelsa, y es un pueblo así muy bonito, con su puertecito, y ahora estamos en el pueblo Jelsa. Está llenísimo de gente porque han venido muchísimos barcos, llenísimos de gente, y el pueblo es muy pequeñito. Bueno chicos, ahora hemos pedido unos helados de lavanda y pistacho. Pues bueno chicos, en seis minutos nos tenemos que subir al barco, o sea, la han parado ha sido muy corta, una hora nada más, y el sabor del helado de lavanda es como muy... No, dulce no tampoco, es como ácido, como si fuese arándano, o algo así, no sé. Un helado de jabón de la ropa. Sí, sí, eso. Pero está bueno, está muy bueno. Y ahora como no hemos visto mucho todavía, como hemos ido a la heladería, hoy vamos a dar un paso por el paseo marítimo y ya está. Que es que estos gordianos están juntando con este barco que está así como vacío. ¿Qué están haciendo aquí? Ahora os pongo en contexto a ver qué hacen. Vale, lo que creemos que estamos haciendo es que estamos remolcando, que ahí ya está el pueblo, entonces a lo mejor lo estamos remolcando porque se habrá roto o algo. Y hemos llegado aquí, a la playa más famosa de Croacia, la punta esta, que es muy especial esta punta, porque, bueno, esta es la punta, ¿no? Pues imaginaros. De repente de las corrientes marinas y del viento, lo que haga, la punta se va moviendo así como... Esta punta de aquí. Y por eso es tan famosa por todo el mundo, esta punta. ¿Vale? Mira, así está la punta normal, como está ahora, y así cuando hay olas o algo, o viento. Bueno, chicos, ya volvemos a estar en el barco, son las 4 y 20, y ya sale el barco ya hacia Makarska. Y ya nos vamos a casa de vuelta. Este es el pueblito donde sale. Bueno, chicos, y ahora vamos a cenar, piso, aquí en nuestra terracita. Todavía nos ha hecho de noche el todo. Mira, mira, qué cosa más rica. Mira, mira, mira.